sí porque imagínense la gente hay que guardar con mucha comida entonces este pollito dígame pancho porque está por aquí dígame la moneta cuando llegó pancho llegué hace un ratico porque usted sabe que hoy tenemos la gente de puerto planta que tenemos que guardar mucho pollo esta gente porque me dijeron que arroz blanco arroz blanco con con habichuelas y pollo vamos a preparar esta comida para cuando esta gente llegue vengan a disfrutar de su comida haciendo de carne carne grande esa gente para que se la gocen aquí en la cocina es la moneta este pollo fue creado como un abertú yo puse abichuela temprano pero yo no sabía que a usted lo hubieran llamado que venía ese personaje y viene como 15 gente de pocho plata hoy oh pero eso está rico y usted sabe que yo eso está bueno pancho que yo no me pido no 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 usted es un personaje que siempre está ahí bien bien activo bien activo picándole pollo la moneta para que se jajen ahorita usted sabe de eso pancho usted sabe de eso pues nada mi gente le pedimos que ustedes ahí sigan disfrutando con cada uno de nosotros esperando que todos ustedes estén bien señores lo que le vamos a pedir es decir de favor en esta mañana de este bonito día hoy viernes 20 de septiembre señores yo de no compartiendo que lo estoy sintiendo como que no nos dan casi compartiendo y quisiéramos el apoyo de cada uno de ustedes cuando ustedes entiendan a ver estos videos denle a la flechita a compartir que así no ven mucha gente y lo invitamos a todos a que vengan aquí a la cocina de la bolita a este humilde fogón a compartir con nosotros aquí así es que ya ustedes saben mi gente no dejen de compartir siempre compartan para que nuestros videos sigan fluyendo bien a través de ustedes así es que muchas bendiciones y que Dios me lo bendiga que pasen un lindo día y sigan disfrutando de cada contenido que le hacemos aquí nosotros así es que bye bye bueno mi gente hoy lo que tenemos es un cocinón aquí un cocinado como crees de la doña la bandera dominicana si esto vamos a hacer aquí la bandera dominicana hoy pedida por Giselle Giselle de Puerto Plata Giselle de Puerto Plata ánimo ya ustedes saben lo vamos a hacer la bandera dominicana aquí estamos ya limpiando el arroz aquí tenemos nuestro rico pollo que hermosura de pollo y ahí tenemos esas ricas habichuelas que le estamos preparando para hacerle una rica comida al ecuadrón de Giselle que viene desde Puerto Plata compartir con nosotros aquí en cocina con Ramonita así es que le estamos preparando una bichuelita un arroz blanco ahí en esa calderote ajá una ensaladita con aguacate sí para que la pasen bien esa gente ya ustedes saben así es que estamos sacionando ustedes saben mi gente que al arroz le decimos el oro blanco y estamos aquí preparando el oro blanco que va acompañado con la bichuela roja que significan que significan los colores de la bandera con la carne así es que ya ustedes saben mi gente compartan el comenten y quédense ahí para que sigan mirando de este rico contenido echando la carne bueno eso va a ser un pollo ya pesado un pollo delicioso para que a lo blanco esta bichuela eso va a quedar bien rico pero rico de verdad la carne Dios mío qué belleza qué estructura cae de paella para esas bailas cae de paella cae de la moneta busca de color busca de color en el fondo busca de la moneta si si como que color en el fondo ahí ahorita ahora marcamos todos los vegetales para allá esa palla y hay mamacita un arrocito blanco con pollo y arichuelas guisadas así que no se me vayan mi gente no se me vayan continúen ahí continúen ahí continúen ahí tirándole mira 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 como que se tira eso mira como que se tira eso esto es con el tiro con el tiro de chef con el tiro de chef esa carnita eso es eso es con el tiro de chef así que esto es algo bien hecho aquí en la cocina de Ramonito siga mirando ahí así que dos Ramon entonces la comida de hoy así que la comida de hoy aquí estamos tapando este rico arroz el oro blanco el oro blanco viene ahí mueble ahí y yo ahí 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 pero está bonito y yo le hice un chiste de espagueti de aperitivo un chiste de espagueti le preparé de aperitivo gracias por compartir el video de esta mañana así que esperamos también nos ayude compartiendo por igual así que no dejen de compartir mi gente preparamos ese pollito ahí ese pollito no dejen dejen de compartir miren que rica esa habichuela miren esos habichuelitos miren que ricas habichuelas ven y esos paguetitos que le tiré ahí déjenme apiarlo para no me seque más así que ya ustedes saben mi gente compartan mi gente les voy a enseñar algo todavía que no falta algo que va que va acompañado de esos manjares algo que va acompañando de esos manjares siempre siempre lo tenemos aquí abajo ahí están los aguacates los aguacates señores acompañando esos manjares si es que ya ustedes saben mi gente hoy tenemos la rica comida compartan y comenten compartan y comenten bueno señores esos son unos paguetitos que yo hice que se hizo ya ustedes saben porque eso fue un cajero de pollo con arroz blanco habichuelas y ahí está mi tío José que ya ya está terminando de almorzar esta comida de hoy y ahí está la visita la visita de Gise y compañía por donde está eso era bonita esa gente que fea dice dígame entonces en la cocina era bonita ahí hay Valeria Valeria en New Jersey y Gisele en Persilvania señores vinieron estas dos hermosas damas visitar aquí la cocina de Ramonita compartir con nosotros y aquí están que van a comerse tu bandera bandera dominicana yo quiero una petición que se sirva por lo menos para que todos esos gringos vean que es lo que la bandera dominicana sirva su bandera dominicana ahí sí ahí está Gisele pero 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 con más ánimo porque ese ching ese ching ese ching no le va a tapar ni la mitad de una muela ni la mitad de una muela adiós claro que va a servir ese es el paso espérate te hay que disfrutarlo ah bueno eso es como un cafecito caliente que hay que disfrutarlo comiendo el pastito que quedó ahí como es como es la sal el graseo el graseo el graseo el graseo de noel Sala así que así que mayor y ahí están amorita busquenme un plato el mayor para atender el mayor de una vez ahí para que el mayor ya hay mayor el mayor fue el primero que les gustó aquí hay mucha gente que lo ven ahí como que creen que no ha comido pero el primero que comió fue el mayor ay el mayor fue el primero que le gustó su comida mayor díganme algo ya usted picó ya picó buena que estaba ajá ya usted ya está ya está engrasó ya sí hace rato díganle mayor es que esa doña no me deja mi nunca así mismo claro ya ustedes saben mi gente miren bueno pues le deseamos buen provecho que me le gracias gracias a mí de mi hacer que se moreno hacer que se moreno esa mesa ahí hacer que se esa mesa ahí bendiciones y aquí la rubia brenda vamos que le haga bien provecho que disfruten su comida disfrútenla sí hey 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 hey